¡No van a suspender el partido! ¡Oh, no! ¡No te lo he hecho! ¡No te lo he hecho! ¡No te lo he hecho! Ya van a despedir ¡No te lo he hecho! ¡No te lo he hecho! ¡Qué carayos! para subir en el barco un dedo de la costa y tenemos canciones ¡Gracias! ¡Gracias!